...de las escuelas, valga rebundancia, ya han vuelto a entrenar en modalidad freestyle, al aire libre y sin contacto. Flaco, querido, ¿cómo estás? Recién llegado de jugar al pádel Marcelo Sánchez, en este caso para la Villa Deportiva. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien, contento de estar de vuelta conversando con vos. ¿Todo tranqui? Sí, todo bien, todo bien. A las corridas, porque bueno, me había olvidado que hoy he jugado un y media a tres, que ahora tenemos todos los horarios más cortos, porque se termina más temprano los turnos, así que bueno, contento de poder disfrutar por lo menos del pádel, que sí es un deporte que se puede hacer hasta acá normalmente. ¿Se hace tiempo para sus empresas, para el regocijo personal de diferentes actividades deportivas? ¿Se le da las 24 horas para hacer todo? Sí, siempre también cuando es un deporte, en la parte de diversión, si bien no estoy haciendo quizá tanto físico, gimnasio, estamos entrenando algo en casa, y haciendo un poco físico con Andy, sobre todo, que es mi hijo más chico que está andando en moto, pero pádel, siempre para el pádel hay tiempo también, ¿no? Y bueno, yo tengo la suerte que ya Lucas, mi hijo mayor, está trabajando mucho en la fábrica, mi señora, ni hablar, Laura, ahora se sumó Andrés también en la parte de venta y las redes, así que eso nos ayuda a delegarnos un poco tareas, que estamos, gracias a Dios, con mucho trabajo, hoy la industria nacional va a levantar, porque está levantando los que tenemos productos, los que podemos tener capacidad de producción, por una cuestión de que no está entrando tanto de afuera, y bueno, por suerte, gracias a Dios, un rubro que a pesar de que no hay actividad, no hay carreras, consumo con algunos entrenamientos, y nuestros clientes sobre todo, eso para nosotros es una bendición, porque hay muchos rubros que están muy parados, ¿no? Tuve una trayectoria RPM acá en Carlos Paz, y ya a nivel nacional. Y bueno, sí, hace ya 23 años que estamos trabajando, que le pusimos a un producto hecho por nosotros en Carlos Paz, que yo creo que todo Córdoba es muy industrial, yo vengo de Mendoza, soy oriundo de Mendoza, y Mendoza no es tan industrial como Córdoba en general. Y bueno, acá en Carlos Paz hay varias industrias que han funcionado, como DIUF y varias marcas que realmente yo creo que es para sacar ese sombrero lo que han logrado desde la villa, ¿no? ¿Qué te genera cuando ves estas imágenes, no? Vigas, glorias, excelentes épocas. Hace rato que no veo algo de, no sé, del 90. 92, mirá este. O 92, bueno, esa época hace rato que no veo, pero bueno, sí, obviamente que para mí, en mi vida, el motociclismo, y toda esta época de cuarentena y que hemos estado medio parados, nos ha revivido un poco todo, lo de los años anteriores, y tengo muchos contactos que he hecho en este tiempo con ex corredores que están parados, y por ahí tienen el tiempo de empezar a buscar fotos, o videos, o mandar mensajitos, y bueno, nos hemos puesto en contacto con muchos ex pilotos que hacían mucho que no veíamos, y que, bueno, también estas imágenes, obviamente, que para mí en lo personal me llena de satisfacción, porque fue mi mejor época deportiva, ¿no? Desde el 90 al 97, 98, creo que fueron los mejores años del motociclismo argentino. Sí, piloto profesional, y por lo que veo, el motociclismo te dio mucho en tus mejores épocas. Sí, sin duda que sí, y hoy la ropa y la fábrica es lo que es, gracias quizá a mi trayectoria deportiva también, no solo por lo que logré o no, sino por una cuestión de que soy del ambiente, soy del palo, hemos indagado mucho para llegar al producto que tenemos hoy, a conseguir los materiales, siempre acá se jugaba con desventaja, con China, con Estados Unidos, con el tema de los insumos, y bueno, hoy gracias quizá también a la tecnología, a tener que hoy con internet y un WhatsApp estar en contacto, nosotros estamos teniendo ahora guantes de Pakistán, y me escriben por WhatsApp como si estuvieran en Buenos Aires los proveedores, entonces, bueno, eso ayuda mucho a que sea un poco más fácil conseguir materiales, y nosotros traemos de Pakistán también una hebilla americana que es para los pantalones, una traba que acá no se consigue, y también la importamos, entonces, hoy quizá es un poco más fácil, pero hace 10, 15 años atrás, había que fabricar con lo que se consiguiera. Año 94, acá por lo que veo en 100 imágenes, campeón argentino. Sí, acá... ¿Este que es una Kawaseki? Sí, igual esa no es mi moto, eso creo que era Andrés Memi, por la publicidad, pero bueno, sí, ahí ya, creo que es 93 esto, ¿eh? Ahí dice, Esperanza, año 94, Marcelo Sánchez, campeón. Entonces estoy en Marimón, y fue la última fecha del campeonato de Supercross del 94, exactamente. A ver si adelantamos un poco, ¿con la 7 ibas acá, este? No, con la 3, ese es Andrés Memi, que se ve que Andrés ahí tenía algo con el videíto este, porque hoy salió la entrada, con la chata, todo, porque lo están filmando a él, muy bien. También fue compañero de equipo de Andrés en Kawasaki, y bueno, Andrés Memi ahora está haciendo todo una movida vintage, que vamos a hacer un encuentro en Tandil, ahí está, está con el 3, y es la final de Supercross en Esperanza, en el 94. ¿Qué te genera cuando te ves y decís, pucha, qué tantos años, qué lindas épocas? Bueno, ya lo hablamos, pero me imagino nostalgia, alegría, satisfacción. Sí, claro que sí, claro que sí, pero yo no soy de quedarme muchas veces solo con los recuerdos, yo creo que siempre uno tiene que ponerse metas y estar activo, pero bueno, este fue mi mejor campeonato, acá estaban todos los extranjeros, hubo 6 fechas acá en Carlos Paz, las 6 primeras fechas, fue todo enero y febrero, acá en el Poli, y bueno, para mí fue, como te digo, mi mejor campeonato, porque ahí es cuando mejor estábamos, cuando teníamos mejores sueldos, y gané el campeonato con todos los extranjeros, acá ese fue el campeonato más duro, que había 11 extranjeros, entre americanos, brasileros, y bueno, creo que para mí el más importante de mi carrera, por la magnitud que tuvo ese campeonato, hubo mucho público, bueno, obviamente televisado en directo, y como te decía, es cuando más nivel hubo por la cantidad de extranjeros que vinieron, y en esa época los que podíamos pelearle a los extranjeros eran Nico Salman, Federico Villagra y yo, como que los tres estábamos a ese nivel, pero bueno, a mí me ayudó en lo personal a levantar mucho el nivel también que vinieran ellos. Flaco, ¿por qué pensás y creés que esos siete de 90 prácticamente hasta el 98 se ha destacado? ¿Qué hiciste bien sobre el resto para ser un piloto de punta? No, era mi mejor época de edad también, yo mi primer campeonato lo gané con 17 años, entonces como que tuve 10 años de estar en mi mejor momento, mi último campeonato fue en el 99 en Pecos, yo el 99 fue el último campeonato argentino que gané, en el supercross que se hizo en Pecos, y de ahí después me quiebro en el motocross, Tibia Peroné, y bueno, ahí ya empecé, cuando volví, Norberto Bernardi y Jeremia Fernández venían andando muy bien, eran muy jóvenes y ya me costaba seguirle el ritmo, y bueno, la familia creció, la fábrica también, es como que uno empieza a sacar la cabeza, empieza a tener otras preocupaciones que cuando sos profesional no las tenés, y bueno, como te digo, ya la vida del crossista al mejor momento es de los 17, 18 años hasta los 25, 26, es como quizás cualquier deportista elite, después podés seguir vigente, pero bueno, después ya cuesta mucho más y más si tenés otras obligaciones, esto es en el mundial de motocross en Pecos, también que se hizo ahí, ¿no? Miles de personas, en el Pato. En el Pato, exactamente. Año 94, ¿ahí corré? Porque hoy lo charlamos con Adrian Patcher, también corré, ¿no? Sí, corrí, corrí, pero bueno, quedé creo que 19 y 20, corrí con el Pato. Bueno, acá están los mejores ponentes del mundo. Con Suzuki también y Marimón, sí, sí. Lindo circuito, comparado con los de afuera, que se hizo en su momento. Excelente, excelente circuito, pero es una parte de donde hay piedras y el trazado, había que meterle mucha, se le metieron muchas camionadas de tierra y arena a ese circuito para hacer un mundial, y eso después en cuanto vino las primeras lluvias o se lavó todo y después, bueno, se cerró, era un lugar privado que no se podía usar, que es una lástima para todo lo que se trabajó y después no poderlo usar más, ¿no? No tengo la chance de conocerlo, pero ahí no se entrega, no se hace nada hoy. Nada, nada, nada. Después de esa carrera se quedó, entrenamos un par de veces me acuerdo, pero después quedó todo abandonado. ¿Pero por qué motivo, Marcelo? ¿Porque son tierras privadas? Sí, yo creo que fue que no estuvo claro si era privado o bien como era la cosa, no sé qué pasó, pero no se usó más, no se usó más. Qué lástima, porque hay tantos lugares en Carlos Paz que se pueden explotar con eventos y demás. Y ese circuito se hubiera seguido, era para que sea como el rally mundial de autos, o para que todos los años, o como es hoy en Villa Langostura, tuviéramos una fecha del Campeonato del Mundo de Motocross, sin duda. Porque Carlos Paz se presta, se entró el país, el lugar era espectacular, al lado del lago. Realmente eso se hubiera quedado, hubiera sido bárbaro para tenerlo para todos los años. Después, flaco, de que te lesionás, después del 2000, haciendo un breve repaso hasta la actualidad, muchas disciplinas y muchos deportes, ¿no? Después empecé a dedicar un poco al freestyle, que fue algo que me ayudó a... Yo apenas terminé mi carrera y medio me retiré de lo profesional, terminé hasta en un psicólogo y portólogo, porque yo no entendía lo que era un fin de semana, no estar en una pista corriendo. Y bueno, ahí empecé a jugar un poco al tenis, después al pádel, hacer un poco de actividad, siempre también esa adrenalina de competir es más fuerte que uno. Y con el freestyle también pude tener ese contacto con el público, que a mí siempre me gustó hacer una prueba en el salto, en el aire, y tener esa ida y vuelta con el público. El freestyle me ayudó mucho y por dos o tres años estuve haciendo shows durante tres años en todo el país y nos contrataban. Después junté cuatro chicos en bici, un locutor y hacíamos un showcito de dos horas que hicimos en varias provincias que nos contrataban. Y bueno, ahí también después armé una pileta de colchones y quería hacer el batflip y pude lograr esa prueba, que para mí era como lo máximo para hacer en una moto de cross. Y no entendía yo que toda la vida siempre la moto iba con las dos ruedas derechas a hacer un giro para atrás. Pero bueno, tuve también la suerte de poder lograrlo después de ocho meses de entrenamiento. Y bueno, ahí como que ya llegué a ese punto que dije, bueno, ya está, porque seguir ya con treinta y pico años, estar arriesgando un poco el cogote en un salto, eran un poco de locos. Es esto que vamos a mostrar, ¿no? Creo que encontré el video acá. Este videíto fue cuando hicimos, que desarrollamos la moto de rally, que quedó muy liviana, porque después esto, bueno, cuando entró el Dakar en la Argentina, en el 2009, jamás como un piloto de cross pensé que iba a correr una carrera de rally por el tipo de moto, por el peso, porque hay que hacer muchos kilómetros por día. Como que para un crossista era medio hasta aburrido, pero cuando vi de qué se trataba la carrera y el desafío personal y demás, dije, tengo que correr un Dakar. Y hablé con la gente de Kawasaki, me dio tres motos, y junto a Armando Lely, mi mecánico que tenía en su momento, desarrollamos una KLX para poder correr rally con los tanques, la autonomía, con torre de navegación. Y corrí en el 2011, la moto era muy pesada, rompí el motor el día 9, no terminé. Ah, con esta moto haces el Dakar. Con esa moto lo hice a los... Con esa moto lo hice en el año 2014. Yo pensé que era una cross, una moto más pesada. No, no, es una KLX de 450 de enduro, pero con todo el kit de rally, ¿no? Con los tanques, con la torre de navegación. Ahí te caes a... Ahí lo hice en la pileta de colchones, la primera vez, y después hice dos giros para... Porque hacía... Yo eso lo hice con 40 años, hacía 8 años que no giraba el Batflip. Y cuando la moto la... Te decía, en el 2011 no terminé, en el 2012 terminé en Perú, y ahí seguimos desarrollando la moto. Y en el 2014 hicimos una moto muy liviana, y dije, voy a hacer un video en una pista de motocross, una de enduro, y dije, si hago el Batflip de nuevo, sería con una moto de rally hacer las cuatro disciplinas. Me contacté con un amigo de Crespo, Entre Ríos, que él tenía una pileta de colchones, que es lo que vieron recién. Viajamos hasta allá con el camarógrafo y todo, y bueno, giré después de ocho años con una moto rally. Esto no me contaste en la radio, es algo sensacional. Y bueno, esto está bueno que lo hayas encontrado. Estuvo muy loco porque, como te digo, filmamos, primero en la pista de motocross. ¿Viste Lucas y Andrés o no? Sí, no, Lucas y Juan, piel del medio. Andrés es el más chico. ¿Y Javi Bustamante también? Sí, sí, estaba Javi también. Eran todos los chicos que trabajaban conmigo, iban a la fábrica, que estaban conmigo, y yo les dije, che, voy a ir hasta Entre Ríos, y viajaron conmigo. En el Calderón, un par de amigos de Carlos Paz, viajaron en otro auto porque dijeron, queremos verlo. Claro. Y ellos tuvieron la suerte de ver eso en vivo, la prueba en el Fompit, que hice dos giros, y después lo vieron en la tierra. Y te decía, filmé primero el cross, después en enduro, y después rally, entonces como que ya metía tres disciplinas, y si no salía el Batfle, iba a quedar esas tres disciplinas nomás en el video, que después lo podés googlear, dura más, dura cinco minutos, está todo el video. Capaz que está acá, cuando titulo Marcelo Sánchez. Este es cuatro minutos, cuatro minutos y medio. Este debe ser. Creo que sí. Ahí está completo, ahí está con la parte de enduro, de rally, de cross, y bueno, termina como con el Batfleet. ¿2014 fue esto? Sí, señor. Claro. Esa es. Y bueno, eso fue muy lindo porque también para Kawasaki tuvo mucha repercusión, este video se fue, se vio en muchos lados, porque eso es lo que tiene hoy el internet y las redes y subir un video a YouTube, realmente sirve publicitariamente, y con Kawasaki, después yo viajé a Estados Unidos, teníamos un proyecto para armar un equipo semioficial para el Dakar con todo apoyo de Kawasaki, porque acá todo lo que hicimos lo hicimos solo con Kawasaki Argentina y con muy poco presupuesto. Pero bueno, después Kawasaki tuvo un poco de crisis económica y no tenían los sponsors que mantenían el equipo del mundial de motocross y de supercross, y bueno, quedó el proyecto ahí en la nada, y eso nos pinchó un poco a nosotros porque habíamos trabajado mucho en esa moto, en ese desarrollo, y nos faltaba más potencia y quizás suspensión para que la moto fuera más de punta. Correr un Dakar y terminar es una pasión inexplicable de lo que pasa. Es inexplicable, es muy raro porque son todos los días una carrera, te levantás a las 4 de la mañana, llegás a las 7, 8 de la noche al VIVAC, después de haber hecho, no sé, 700, 800 kilómetros por día, entre especial y enlace en ruta, y cada día es un desafío, te pasan mil cosas, te quedás, rompes algo, arreglás, seguís, ayudás a uno que se golpeó, pasan tantas cosas en el día que a veces estás encomiendo en el VIVAC y hablábamos, no sé, viste el UTV que se prendió fuego y vos le decís, pero eso fue hoy o ayer, porque pasaron tantas cosas, cruzaste de país, cruzaste de provincia en ese día, entonces es muy loco, la verdad que el Dakar es como si vos, cuando terminás es increíble la sensación, por todo lo que tiene atrás, aparte vos para correr un Dakar entrenás todo un año completo, tenés que aprender a navegar, tenés que hacer 3 carreras para que la ASO te apruebe, que vos estás en el tiempo y sabés navegar, no te perdiste en los waypoints, en esas carreras de los Rallys Cross Country que tenés que correr obligatoriamente, tienen que ser avalado por la ASO y FIM, entonces cuando vos lográs todo eso, te aprueban para correr un Dakar, si no, había muchos pilotos que no los admitían para la carrera. Ahí estamos viendo la parte de enduro, es como que metí un poco de todo y acá tenemos en la Sierra de Córdoba, tenemos un montón de enduro, eso es camino para allá, para el Durazno, y bueno, ahí estábamos con unos amigos, habíamos ido a enduro una vez y yo había saltado ese alambrado, entonces le dije, llévenme a ese lugar que quiero ver si salto el alambrado con la moto de Rally, también lo metimos en el video que quedó realmente muy bueno, y bueno, también lo pude hacer con la moto, con el peso que tenía y demás. Sos un grande flaco, yo sabés que eras grosso, pero no tanto. Lo lindo de este video que me quedó para lo que vos hablabas, un poco de recuerdo y todo, es como que en este video también centré un poco mi disciplina, porque fíjate, ahí entra una pista de motocross, es como que todo un mismo día podés hacer lo mismo con una moto de Rally, podés hacer las cuatro disciplinas, la moto es muy liviana, tenía 12 kilos nomás el kit, entonces se podía saltar, hacer todo lo mismo que con una moto de enduro o de cross, entonces eso es lo que quedó muy bueno. Si esa moto Kawasaki hubiera puesto desarrollo hasta de Japón, de haber seguido trabajando con materiales, con más carbono, con más cosas específicas, yo creo que, y sobre todo con el motor, porque hoy una moto de Rally, una KTM, una Honda, levanta 180 kilómetros por hora, esta moto no pasaba a los 150, relacionada y demás. Entonces si ellos no hubieran, ven la hoja de ruta, pusimos Batflip, como que era parte de lo que se venía, ahí no pusimos la pileta de colchones, sino directamente la prueba de la tierra, que bueno, salió justito, porque es medio corto, pero para mí ahí volví a vivir, volví a tener confianza en mí mismo, porque vi que con la edad que tenía y varias veces, aparte esto lo hice 100% por un desafío personal y no por plata, o porque me pagaran por hacer el Batflip, fue como que dije, tiene que estar esta prueba en el video. Bien, en lo que respecta a Dakar, y recién mostramos los primeros minutos, ¿sobrepasaste cosas así como, por ejemplo, algo imposible de decir, ¿por dónde me meto? ¿Te ha pasado o no? Había partes de trepadas de Guadal, de mucho talco, que empezabas a subir y veías que te enterrabas y volverse para atrás, y veías que la temperatura, estamos hablando que en pleno enero, en Fiambalá, en las dunas de Perú, es una arena muy finita, que hasta se hacía como un talco, y a las 2, 3 de la tarde tenés 40, 50 grados, entonces la moto empezaba a levantar mucha temperatura, a veces recién largábamos y veníamos con 30 litros nafta, son 30 kilos más de peso, vos pensá que vamos con una cubierta de 140 atrás, con mousse muy pesada, entonces varias veces llegué a lugares que dije, acá no subo, o tenía miedo de romper la moto, entonces había que buscar alternativas, o embalar muy bien, o hacer que la moto traccione, y después me pasó que de los 2 Dakar que corrí el cuarto o quinto día, como que es muy bisagra, que vos decís, estoy muy cansado, me faltan todavía 10 días y no hay más, entonces es como que tu cuerpo, ¿no? Llegás al VIVAC vos, 8 de la tarde, y estás muy cansado y pensás que tenés que volver a hacer la hoja de ruta, preparar todo el día de mañana, comer, y te acostás y mirás tu horario, 4 de la mañana, o 3 y media, o 4 y media, tenés que levantar un rato antes, media hora, 40 minutos antes, para desayunar, para cambiarte, entonces los 2 Dakar como el cuarto o quinto día dije, no termino, no doy más, siento mucho cansancio, me faltan 10 días, si al día 5 ya no doy más, pero después pasa algo loco también, que después del sexto o séptimo día la carrera te lleva, es como que ya es normal estar cansado, es normal mirar la hoja de ruta y decir, uy, qué bueno, me quedan 300 kilómetros, 300 kilómetros es un montón, es como irse de acá, no sé, a Rosario, y vos no vas más o son las 5 de la tarde y venís de haber hecho un montón de especial de piedra y de río, de duna, y mirás la hoja y decís, bueno, ya está, es poco, pero porque se acostumbra el cuerpo, son muchos kilómetros por día, entonces la carrera te va llevando. Marce, si en el futuro hay algún evento de motocross, motociclismo acá cerca o en Carlos Paz, ¿lo vas a correr? ¿Te gustaría correr? ¿Volver? ¿O no? Estoy entrenando un poquito porque te decía Andrés Memi, que recién lo veíamos, organizó y ya está haciendo desde hace dos años en el enduro del verano una carrera con motos vintage, hay una categoría del 80 al 90 y del 90 al 96, que es la época nuestra, desde la mayoría de los que corrimos esa época, que estamos preparando motos, tiene que ser de esos años, y vamos a hacer una carrera y juntada general, y tener motos de la época, y bueno, tratar de hacer un clásico eso, hacer dos o tres fechas al año, así que bueno, un poco estoy entrenando, no para dedicarme ni muy profesional, pero sí cada vez que uno se sube a la moto tiene que estar mínimamente bien para no lastimar, sí disfrutarlo también sobre todo, entonces estoy andando un poco, y ahora que estoy agarrando un poquito de ritmo, quizás para alguna carrera en la MX3, que es la categoría que yo puedo correr por mi edad, me podría notar sin problema, porque es algo que siempre me dan ganas, pero a veces debido a nuestro trabajo, y donde uno tiene a veces la cabeza, y sobre todo en este país, que todo el tiempo tenés que reinventar, y estar viendo cómo mantener la estructura, no me dan ganas de entrenar, pero ahora gracias a Dios, que como te decía, mis hijos están trabajando mucho, ayudándonos, estamos un poquito mejor, y yo estoy más tranquilo, para poder dedicarme un poquito, algunas horas a la moto, que es mi pasión. O sea no descarté la posibilidad, si pasa y el pico de contagio baja, para fin de año subir, ahí mira lo vemos, festejando el título argentino, con pelo largo, casi llegando a la espalda, ¿no? Sí, siempre usé el pelo largo, ahora no tanto, ahora más tranquilo, ahora no puedo usar más nada, ahí zafás, con lo que tenía zafado, pero ahora da, con la edad y todo, no podemos jugar mucho. Te decía que antes de la temporada 2021, entonces te vamos a ver arriba de la moto. Ojalá podamos volver en la actividad, ya cada vez se hace todo más difícil, pero bueno, estamos todos esperando, esta juntada vintage era el 26 de septiembre, ya se pasó para el 5 de diciembre, y seguimos así, no sé qué va a pasar, pero bueno, lo importante es que está ese objetivo, está esas ganas de volver a la actividad, que me imagino que vos que reporteas un montón de deportistas, sin duda que todos estamos en la misma, hace falta, y bueno, ojalá esto pueda, pueda relativamente volver a la actividad, con sus recaudos, o si esto sigue, y tenemos un panorama de un año más y todo, alguna actividad tiene que ver, por lo menos, con las precauciones de vida, con ambiciones grandes para lo que se viene, no, sos un tipo que pensás continuamente en futuro, para Carlos Paz, para tu empresa y demás, parte de mi esencia, de buscar siempre, emprender cosas, estamos, algo te anticipé en la radio, no puedo hablar mucho, por una cuestión todavía no hemos juntado, con la UNI, pero tenemos un lindo proyecto, para el verano, tenemos un lindo proyecto, para presentar al aire libre, con varios deportes, varias disciplinas, pero bueno, dependemos, yo creo que hoy, todas las, todos los municipios, instituciones, están con otro problema más grande, y es no saber, cómo poder manejar, cada rubro, cada disciplina, en lo comercial también, entonces bueno, yo creo que estamos todos, en un desafío importante, que tampoco, nadie puede ser irresponsable, hacer, abrir actividades, para que haya contagio masivo, pero bueno, yo creo que, tampoco hay que quedarse, me parece, en, en un encierro, sino, buscar alternativas, y actividades, que se puedan hacer, con algo lógico, hay veces que vos ves, que, no sé, yo quise ir a Cabalango, tengo una cabaña en Cabalango, y no puedo entrar a Cabalango, una persona, a, a tu propio, no tenía que hacer nada urgente, pero si no, se rompió un caño de agua, o lo que sea, no podés entrar, si no pedís, hay cosas un poquito, a veces ilógicas, pero bueno, hay cosas que son lógicas también, entonces, hay que, hay que tener cuidado, y, y todo lo que se proyecte, y arme, eh, tiene que ser pensado también, ¿no? para esto, y esto, lo, lo, lo queremos plantear, por una cuestión de que, imagínate una temporada, que haya con muchas restricciones, pero que no haya teatro, no haya cine, no haya cosas donde podemos estar encerrados, si me parece que se puede llegar a armar algo al aire libre, pensando en tener mucho espacio para, para cada disciplina, Carlos Paz tiene el lugar, porque tiene muchos lugares, eh, amplios para, para hacer actividades, así que bueno, eh, eso es un poco la idea, pero también veremos cómo, cómo se da todo esto, que esto va día a día, ¿no? Sí, y siguen subiendo los casos. Flaco, saludos y agradecimiento especial, a la cámara número tres, lo que quiere decir, no, un mensaje por ahí para el deportista, que, que se puede llegar a ser profesional también. No, yo creo que, como te decía recién, cada uno, en su disciplina, en, en su pasión, en lo, en lo que le gusta, tiene que poner siempre en su cabeza, en el objetivo, y darle para adelante, ese siempre fue mi, mi idea, mi idea de vida, eh, cuando te decía, cuando hice el bat flip, volví a tener mi confianza personal, porque yo siempre, yo muchas carreras, a veces las ganaba, de, de la confianza que yo tenía en mí mismo, y cuando yo empecé a, a que me empezaron a ganar los pibes, y a sacar la cabeza un poco del deporte, de lo profesional, no gané más una carrera, entonces como que perdí la confianza en mí mismo, y hacer un bat flip a los 40 años, después de 8 años no haberlo hecho, dije, yo lo voy a hacer, y estaba como convencido, y cuando lo hice dije, creo que si uno se propone las cosas, eh, obviamente me volví a preparar, fui a una pileta de colchones, a hacerlo primero, no es que me tiré a, a lastimarme y nada más, pero creo que, eso me volvió a poner la, la, la confianza, y decir, bueno, cuando uno se propone, y pone una meta adelante, hay que darle para adelante, creo que en cualquier rubro es así, me pasó con mi fábrica, hace más de 23 años, que venimos remando en dulce leche, como digo yo, pero hoy estoy viendo, eh, los resultados, así que también ahí creo que hasta, en lo laboral, uno tiene que poner, dejar todo. Le voy a pedir un, un minuto, porque es muy importante, la pregunta que le hace Sebastián Modrini a Marcelo Sánchez, Marcelo Sánchez de, de Next, me aguanta un minuto, está viendo Sebastián Modrini, bueno, dice, mandale saludos, pregúntale cómo ve el Mundial de Motocross 2021 acá. Ah, bueno, como te decía recién, si Carlos Paz, no, no hubiera perdido ese predio, que hoy lo podemos tener, también quizás, eh, donde se hace el, 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 el rally en, en, en el temático, en el temático, sin duda que tenemos un lugar también ahí, un predio, que bueno, David, sin duda que siempre ha tenido las ganas de hacerlo ahí, así que, si, si Seba dice eso, es porque también ojalá, 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 que, 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 como te digo, Carlos Paz es especial, Carlos Paz es un lugar, eh, céntrico para, para hacer todo esto, y tiene que haber muchas actividades, como, como hubo siempre, es una lástima que se haya perdido el Supercross de verano, el Supercross de verano acá, nosotros, yo llegué a Carlos Paz por el Supercross de verano, que empezó en el año 90, haciéndolo, es del 89, viene yo, que lo hacía el Turco Rayes, y, era un éxito, y venía gente todos los veranos para el Supercross, y bueno, con esto del evento, si nos está viendo Seba, Mauri le ha hablado un par de veces, estamos con Mauri Viola, Víctor Rosso, gestando todo eso, hace más de dos meses que estamos, como hay tiempo, y lo tenemos, se le va a ir a tocar la puerta en breve, sí, sí, queremos mostrarle para que ellos también nos den su opinión, porque, como te digo, hoy dependemos mucho de todo esto, no es solo querer hacer un evento porque, así que, ojalá se pueda hacer, y si no será este año, será el otro, pero, yo creo que Carlos Paz tiene que tener, y me pone muy contento, nos acaba de dar una puntita, una primicia, que Dios quiera, vamos a cruzar los dedos, que se dé. Marce, gracias por todo, como siempre. Gracias a vos, y bueno, estamos en contacto, hasta cualquier momento. Gente, nos vamos, nos sacan del aire el día miércolesito, con todo el deporte, 20 horas, no, 20 horas no, 14.30, 20 horas del programa colega, 14.30 acá, Canal 7, 97.1, chau, buena jornada.